Este miércoles seguiremos con la influencia del anticiclón, aunque una borrasca situada en el Mediterráneo aportará cierta inestabilidad al interior de Galicia. Con esta situación, los cielos estarán poco nubosos o despejados, con formación de algunas nubes de evolución en las comarcas del interior, que podrían dejar algún amago tormentoso ya por la tarde. En cuanto a las temperaturas, quedarán sin cambios o en ligero ascenso en general y, por tanto, seguiremos con esa sensación de calor por la tarde, sobre todo en el interior, que no será tan intenso en la costa debido a la entrada de brisas. Los vientos soplarán flojos de dirección variable durante toda la jornada. Tiempo ahora para comprobar el estado de la mar que espera este miércoles. En las Rías Baixas soplará viento variable por la mañana y del noroeste por la tarde, con fuerza de 1 hasta 3, más rizada amarejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas que podrían superar los 2 metros de altura. En la costa de la Morte también viento variable con fuerza de 1 a 3, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros. En la zona de Arteboríbares viento del este por la mañana y del nordeste por la tarde con fuerza de 3 hasta 5, marejada, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros. Y por último, en la costa de Cantábrica viento del este por la mañana y del nordeste por la tarde con fuerza de 2 a 4, marejada, marejadilla, buena visibilidad y mar de fondo del noroeste con olas de 2 a 3 metros. Nos marchamos pero no sin antes dejarles como hacemos todos los días el Ametio de V Televisión con el horario y con la altura de mareas que espera este miércoles en algunas de las principales Rías de Galicia. Amén. 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 Amén.